No, pero a ti, eh, el día que te mueras, el día que no se te fale el pico, no vas a culiar y te vas a matar. ¿O lo irás pillando? No. No te matas nada porque tienes que conocer tu nieto y mi nieto. Ah, ya te lo digo como cuernos, chico. Saludos, saludos. Provecho, gracias, aquí estamos comiendo... Cabeza, me la muerda. Aquí estamos comiéndote la zambuto. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Me la muerda. Pero después de eso, ¿qué dijiste? Ahorita dijiste otra cosa. No, no sé, no me acuerdo. Hija de la chica. Saludos, saludos, aquí estamos comiendo... Cabeza de res. Me la muerda. No. No sabes tú que todo lo que es culo es espinazo. Claro. Nos vemos en Guamuchis. Sí, estamos comiendo cabezas de res para la noche estar fuertes. Ahí en Guamuchis, Sinaloa. Miren las trotillonas. Miren nomás las gordas estas. Espero, gente... Que vayan. Espero, gente, que vean este video y que vayan los de las juntas, que vayan los de Tamiapa, los del Fuerte. Todos mis seguidores, allá en Guamuchis. Ahora. Ahora, a las doce de la noche, vamos a estar los aldeos del barranco y las famosas Gilbertonas. Y vamos a estar conviviendo con todos los seres humanos, hasta con el más humilde. Y hasta con el más rico. ¿Tú vas a ser la más rica de ahí de Guamuchis ahora? No, no que rica ni que nada. No. Yo no ando peleando. Otras veces. Para candidatos, que estoy muy vieja y que estoy esto. A mí no me importa. Todo por servir se acaba. Yo no me voy a morir engañada tampoco. Toda la gente que tira pedos no sabe lo que tira. Tira pedos, pobrecito, como si tuvieran 20 años y tienen 60 años o 70. 88 casi. No la agarraste, ¿a quién le tiré el pelo? Yo sé, yo sé, yo sé. Hablan de uno como si ellos tuvieran 15 años. ¿Por qué hablar a la gente de uno, Gilberto? ¿Por qué hablar a alguien de uno? ¿Por qué será? ¿Envidia? No. ¿Por qué? Ese está muy tallado ya. ¿Por qué quisiera ser como uno? ¿Pues eso puede ser? Porque quieren ser como uno y no pueden. ¿Será? Toda la persona que dice que yo soy este y que yo soy el otro, Valentín de la Sierra. Porque uno no tiene que fiscalizar a la otra gente porque la otra gente es negocio de la persona. Si tú eres piojoso, apenas los carros voltean a verte. No, no, no. No, sí, ¿cómo no? No, 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 eso no. Eso no, vieja, eso no. Y otra. El dinero es la fuerza que manda al mundo. El amor, el amor. Ay, cállate. Cállate, argentino. Le extrañas al compache, ¿verdad? Le extrañas, ¿verdad? ¿Te atrincó el compache? ¿Te atrincó? No, hombre. ¿Por qué no te atrincó el compache? A mí se pasa que sí te atrincó. No, mijo, yo respeto a esa gente. Pues no lo respetes. Échatelo al plato. No, mijo. Yo no voy a vivir de la muleta ni del amor tampoco. No, señor. Pero es muy bonito el amor, vieja. No, no, no. No me digas a mí, amor. ¿De qué te digo? De dinero. De esto, diré. El amor ya no existe. Es tan solo una fábula. No, sí existe el amor, vieja. No, no. Mira. Ahí te va. Muchas, pues. Muchas personas. Somos más vivas que otros. Y muchas personas son más metalizadas que otras. Porque ahorita, todos los que pisamos aquí en el mundo, sea damas o caballeros, le tiramos a esto. ¿A qué? Al dinero. Nadie da un paso sin baraches. ¿Me estás oyendo inútil? Sí, claro. Ah, bueno. Hay mujeres. Hay mujeres. Y nietos. Y lo que tú quieras. Y ingazos. A quitarle a la gente mayor. Ahí sale la tele. Pero eso no está bien. Eso es pasarse. Pues sí. Abusar de alguien mayor es pasarse de la. Ah, por eso te digo. Entonces, esas personas las pare una gente desletrada. Porque hay hasta mujeres rasteras. Hay mujeres de todo. Y hay mujeres. Todo depende, vieja, de los principios que se les den en sus casas a los plebes. Así es. Todo empieza desde la casa de uno, vieja. La escuela no te educa. Eso es lo que te digo. ¿Tu casa es tu primer escuela? No. Claro, porque desde la casa los padres van enseñando los valores a los niños. No seas luto. A ver. Una gente ignorante como yo, que no tuve escuela, que yo no llegué apenas hasta tercer año. Pero porque te gustaba mucho ir al baño. Bueno, ¿me vas a dejar hablar? Ya, ya, ya. Bueno, sí. Yo he sacado la cuenta. Ya hay personas que tienen mucho, mucho estudio. Como han venido aquí a preguntarme, oye, ¿qué hiciste con el dinero de los coches? Esa es una brutalidad. Eso se llama fiscalizar a la gente. Y toda esa gente que está pendiente de otra es un faldilludo y un mitotero. Y todo compone. Anda el mitote, el mitote. Y andan queriendo meter aguja por sacar hebra. Pero conmigo se chingan. Dice, hola, Pavel. Saludos. Supimos que el trailero iba a venir a Guamuchil a ver a la Gilberto. No más, qué escándalo. Es un mitote que trae el trailero. ¿Y tú, Gilberto? Ya la gente está, ya sabe. No, no, déjate de eso. Ya, Gilberto, dice, no seas llorona. Dice, tú tienes mucho dinero. Y el que tú me has dado. El que está hablando. Ese no me ha dado ni para una coca. Te la llevas, dice, te la llevas llorando. Dice, tienes un chingo de dinero guardado. Dice, el que tú me das con humo de verga. Dice, hola, Pavel. ¿Puedo sacar a, dice César Rojorquez, puedo sacar? A velar hoy en Guamuchil a la Gilbertona. Claro que sí, saquenla a velar y quiebrela. Hágale la quebradita. Dice, hola, Pavel, soy hijo de Tomás. Ay. Quiero vivir lo que vivió mi papá. Dile que le doy ray. Que hoy pasaré por Guamuchil y voy para Mexicali, dice. Ay, Dios de mí. El hijo de Tomás, dice. Va a ir, Tomás Junior, va a ir para allá. ¿Qué va a ir, dice? A la presentación. Si llego temprano, dice. Y te has encantado. Pues voy a, vamos a conocer al hijo de Tomás. Es amigo tuyo. No, aquí se está poniendo un mensaje aquí, el hijo de Tomás. Pues no dices que tú lo ves allá en Estados Unidos. Oh, esos son los nietos. Ah, los nietos. Hijo de Tomás. Sí. Venga, tú. No se dijo tuyo también. No, yo no tengo hijos por el culo. Bueno, vieras qué escándalo es. Uno, uno por tal de que yo no puedo santiguármela, porque todo mundo sabe que trabaja en la zona, sabe todo mundo que esto, y sabe el mundo que me metí con este, sabe que me metí con este, que este, que el otro. Bueno, es una capirotada, dije la chingada. Pues es que hiciste mucho mole, pues. Lo que sí te digo una cosa, que Alejandro Garzón nunca me consiguió para hacer urgías. Vieras qué viejo tan, tan. Ey, los familiares van a escuchar. ¿Qué le hace? Vieras qué viejo tan prosaico. Este agarraba. Ya cambia la plática, Gilberto, dice bla, bla, dice Javier. Puras las mismas pláticas. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Voy a hablar de ti, entonces. Javier de Jesús se llama, dice. Alejandro Garzón agarraba una eliana. Fotos. Y, 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 y mujeres. Pero, como le dije yo. Tú le dije, si, si dieras más dinero, sí me aventaba yo. Pero, era muy poco lo que daba Alejandro Garzón. Y era dueño del burdel de Lales. Y ahí en La Paz tenía otro burdel. Está preguntando aquí que sí, porque traes, que sí, porque hablas toda chorreada del, del, del vestido, dice. No, es que así es el vestido. Ah, así es el vestido. Mira, que metichis los palpillosos. La gente que anda toda cochina. Y toteros hijos de la cingada. Que ya, dice, que ya cuentan las mismas pinches historias, ya no las sabemos de pe a pa, dice. Cuenta otra cosa nueva, dice, ya aburre, vieja. Ah, pues voy a hablar de ti. Que eres un, ¿cómo se llama? Eh, se llama Javier de Jesús. Mira, Javier de Jesús, es que tú eres una persona muy fina, muy pesuda. Te preocupas en contestar teléfonos. Y eso es un orgullo para mí que tú me tomes en cuenta. Porque a ti, apenas los perros te conocen, porque yo no tengo el orgullo, el predilegio de conocerte. Y me estás huyendo todo el trasero. Sea hombre faldilludo, no sea metiche. A usted, usted si tengo dinero, no tenga, a usted no le importa. Viva, viva, allá cuide su familia. Y yo no soy nada de usted, viejo metiche y faldilludo. Así de va. Sí, la Gilbertona va a ir ahora a Guamuchil. Vamos a estar los Ale del Barranco y también estará la Gilbertona en Guamuchil, Sinaloa. Plebes, esta noche, hoy viernes 10 de noviembre del 2023, estaremos los Ale del Barranco. Y también estará haciendo su actuación especial y estelar la famosa Gilbertona, Plebes. Hoy en la feria por allá en Guamuchil, Sinaloa. ¿Quién va a ir? Dice, hola, Pavel, otra vez, soy yo el hijo de Tomás. Es que mi papá, dice, me dijo que con la Gilberta vivió una experiencia espectacular. Ey, pues, ¿qué le hiciste a Tomás, vieja? ¿Qué le hiciste al señor Tomás? Le enseñé que fue el hombre. Oye, pero dice que tuve una experiencia espectacular. Un gaso. Ey, ¿qué tal? Soy el trailero, Pavel. Ay, Dios. Ahora voy a pasar por Guamuchil, mira la vieja. Ahí le voy a marcar, dice, con el mallito. Allá te espero, mi vida. Gilberto, no te estés comprometiendo, vieja, porque después no vayas a la puerta. Ay, ya le espero. ¿Cómo? ¿A qué me sé? Dice que así, mira. ¿Qué así? Que así la tiene de gruesa. Come, velo. Pues yo sé, velo. Que nos hable del amor, Pavel, dice. Ah, Noriega, dice 95. Que le hables del amor, que quieren que hables del amor. Tus amores que has tenido, los que tienes, los que tienes ganas de tener. Ahí está el amor de ella, miren. No acabo nunca. ¿No quieres más tortillas? No, ya no. Hola, Pavel. También estará la Gilberto en San Luis. ¿Quieres ir con nosotros a San Luis Potosí el 25 de noviembre? ¿O no quieres ir? No, ya compré el boleto de este, Aníbal. Ah, entonces sí vas a ir. Ah, ok. Sí, sí, pues sí va a ir con nosotros. El 25 de noviembre a San Luis Potosí va a ir con nosotros. Cuando veníamos me pidió el nombre y todo. Todo para el boleto. Que se bañe bien al rato, dice. Porque acá en Guamúchil viene pura gente limpia, dice. ¿Cómo la ves, Diego? ¿Cómo la ves, Diego? No. Limpia. Limpia. Gracias, dice el tolero. Gracias, mi amor. Acuérdate que te quiero en cuatro. ¿Qué es eso que te quiero en cuatro? Ah, que te quiere cuatro veces más de lo que tú lo quieres. Que me va a poner en cuatro, dice. De metatito me va a poner. De metatito. Eso se llama de metatito. Dile a él que todo el lenguaje que se había antes se la cacho, dile. Que digo yo. Ay, aquí juega. A mí me han culiado de tijereta. Él pa' allá y yo pa' acá. Así agarraba en la mano, culiando. ¿Y de cuchifleta? Y de, y de, y de. ¿De cuchifleta, no? Y así de, de, de también de, de ese de, de viga de, 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 de techo. Así. También. ¿Por qué se ríen? Por eso dice, por eso dice el, el, el Tomás que se agarró una gente muy puta. Mentira. No. ¿Y de pespunte, dice? Ah, de pespunte es un piquete en la panocha y otro en el culo donde quieran acabar. Ay, no más. Ay, no más. Cualquier va a haber pedido. Pues ahora esta noche, plebes, 10 de noviembre, los aler, el barranco de la famosa Gilbertona en la ciudad de Guamuchil, Sinaloa. Allá los espero, todos los del Cerragudo, todos los de Mocorito, todos los de Angostura, y toditita las personas alrededor, los espera la famosa Gilbertona. Y el que no vaya, se lo pierde. Adiós. Adiós. Y muchos saludos de parte mía, a todo Mocorito, y a todo Guamuchil, y a todo alrededor, y ahí van los aler, el barranco. Y la famosa Gilbertona. Y los que quieran, contactarlos, está en la exposición, el Cabo Sayen, Guamuchil, Angostura, y Mocorito. Hay mucha gente pesuda, que los puede. También el que quiera trincar a Gilbertona, ahí nomás, este, nos pasan los datos, y ahí. Saludos a su plebes. Acuérdense, vayan a escuchar la canción de Te Mega Amo, con Los Aler del Barranco, en YouTube, en todas las plataformas digitales. Te Mega Amo, de las, de las, más necesito que tenemos, la nueva canción que traemos Los Aler del Barranco. Vayan a escucharla, plebes. Entonces, acuérdense, también nos vamos a ver por allá este próximo diecisiete de noviembre, en la ciudad de Anaheim, California, allá en el Jalos. El dieciocho de noviembre estaremos también por allá en Bakerfield. Por ahí estaremos en el Sport Arena de Bakerfield, también andaremos por allá. Saludazos a toda la raza. Un saludo para toda la raza, y un saludo. Adiós. Adiós, y a todo el público.